¿Vosotros? Rápido, por favor, que es linda, pero pesa. ¿Cómo que pesada? No, no, tiene el peso artístico, digo. A ver el caballero que está ahí para la pose. Venga, venga. Bueno, hacemos una fotito más con el caballero ahí. Ahí va. Una foto ahí con el amigo. Ahí va la foto. Mira qué linda foto. Fuerte el aplauso, fuerte el aplauso. Va a colaborar con 20 pesos bolivianos, dijo. Fuerte el aplauso. Vienen a ser más o menos 10 dólares. Fuerte el aplauso para el amigo. Va a colaborar con 10 dólares. Bueno, y ahora sí. Vamos con la cumparsita. Echen aplauso. ¿Qué linda? ¿La cumparsita no quiere? ¿Qué linda? ¿No? ¿La cumparsita no quiere? ¡No! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!